Muere el pintor y escultor español Eduardo Arroyo, uno de los nombres clave del arte del siglo XX. Arroyo, uno de los máximos exponentes de la llamada figuración narrativa, murió el domingo en Madrid a los 81 años. Se exilió en París en 1958, donde permaneció hasta la llegada de la democracia a España a finales de los años 70. Arroyo deja una obra poliédrica que pasa de la pintura o la obra gráfica, llena de guiños, protestas, elementos de la cultura pop o el cómic, a la escultura o a la literatura, con una obra que va de la denuncia a la biografía pasando por el teatro. En sus lienzos quedan presentes sus obsesiones con el boxeo como bandera, los retratos, los recursos a los iconos de la historia, el rechazo a los totalitarismos. El Premio Nacional de Artes Plásticas, Caballero de las Artes y las Letras de Francia, ha obtenido en vida el reconocimiento pleno a una creatividad impactante, sugerente, que escondía una historia en cada cuadro.